Y se acaba de publicar Constelar la vida, del amor ciego al amor lúcido, un nuevo libro de Joan Garriga. Bueno, es un libro que explora los vínculos, las raíces, las relaciones y el amor como unidades básicas de la vida. ¿Por qué son tan importantes? Bueno, tiene que ver con el dolor, con las llaves que tenemos para abrir las puertas a resolver los asuntos más acuciantes de nuestra vida. Y bueno, ya recibimos al psicólogo y gestaltista, referente mundial de esta terapia sistémica que ha estado en Uruguay varias veces y que ahora, bueno, recibimos atrás de la línea. ¿Cómo estás, Joan? Hola, hola, bien, muy bien. Bueno, es un decir porque estoy sumergido en el sopor del jet lag que ayer justo regresé de Buenos Aires. Uy, estuviste en la feria del libro, sí. Pero suficientemente lúcido como para ir adelante con esto de rato contigo. Bueno, muchas gracias por atendernos. Acá hay muchos seguidores tuyos en Uruguay. Bueno, me alegro, me alegro. Y espero que les interese este libro nuevo también en el que trato de explicar y de escribir todo lo que yo he aprendido en 25 años de viaje, trabajando y acompañando personas, parejas y familias con constelaciones. Y también es un libro homenaje al creador de este abordaje, Berghelinger, al que yo conocí justamente en mayo del 99, hace 25 años. Ahí te abrió una puerta nueva dentro de lo que venías trabajando, de terapias. ¿Cómo sentiste en ese momento ese encuentro? Bueno, yo venía trabajando como psicólogo, como psicoterapeuta, dentro de los abordajes humanistas, como gestaltista sobre todo, y también trabajando con el cuerpo. Y el trabajo de Berghelinger iluminó de repente todo este universo de los vínculos. Como el vínculo es la unidad básica de la vida, este universo sistémico, y con las constelaciones, con poco tiempo, se podían esclarecer dinámicas enquistadas en las personas o en las familias, y sacar a la luz del inconsciente, de lo que estaba sepultado, tratando tramas que permitían desenredar, aliviar, liberar. Así que me enamoré del método porque en poco tiempo se logra mucho, aunque todo hay que decir que solo es un método junto con otros, es humilde, y perfectamente compatible con procesos terapéuticos más convencionales. La terapia de constelaciones tiene como una gran cuota como de misterio, es como que allí suceden cosas, a mí siempre me da esta imagen como de un teatro, como de un lugar donde se ponen en juego, como un teatro de la verdad, porque las personas representan lo que está sucediendo en un plano que no es tan evidente, que está ahí pero que no lo vemos, pero que sí está moviendo todo. Entonces, ¿cómo explicar a las personas que por ahí no creen en esto? O sea, claro, no es que hay que creer, pero hay una cuota de misterio muy grande en esta terapia, ¿no? Bueno, en la vida hay una cuota de misterio, hay una cuota de sombras en las cosas también, de cosas que no alcanzamos a comprender históricamente, muchas cosas que no se comprendieron, luego fueron iluminadas y en constelaciones hay este fenómeno a día de hoy inexplicable de por qué representantes en esta escenificación son tocados y tomados por sentimientos y vivencias que refieren la mayoría de las veces claramente las experiencias y vivencias de los representados. Y esto, claro, no es una ficción o una poesía o una entelequia o una fantasía. Yo he visto cosas que son perfectamente comprobables porque las personas toman síntomas físicos, posiciones corporales que encajan con los representados. Sea como sea, no importa tanto esto, sino cuánto este relato de la constelación, al que yo no llamo verdad, porque la verdad Dios sabrá dónde reside, y al que yo llamo un relato, nos permite dialogar con el relato que tenemos construido. Y a veces el relato que tenemos construido nos conduce directamente al problema que tenemos. Imagínate un relato que he construido yo como una persona soberbia, maravillosa, porque tuve un vínculo maravilloso con mi madre y en cambio mi padre era el despreciado. Y claro, luego hago un trabajo terapéutico y me doy cuenta de que esta imagen de mí mismo, maravillosa soberbia, no deja de ser una cárcel en la que me he metido por una especie de, o por una suerte de lealtad al vínculo que mi madre ha tenido conmigo, dándome un lugar de privilegio que conlleva la exclusión del padre. Pero luego cuando hago una constelación, a veces encontramos dinámicas que cuestionan este relato. De repente vemos que la madre nunca estuvo enamorada del padre, que tuvo una primera pareja, que en mí como hijo, de manera inconsciente, está buscando a esta pareja y por eso yo soy el mirlo blanco, este ser extraordinario, y el padre se siente despreciado, y yo le compro a la madre esa actitud, ¿no? Estoy simplemente esbozando lo que podría ser un relato alternativo a través de una constelación. Así que una constelación nos permite confrontar los relatos y las construcciones internas que tenemos de los vínculos que nos atrapan o nos conducen a problemáticas. Porque claro, si yo tengo una imagen de mí como una persona soberbia, extraordinaria, bueno, hay muchas posibilidades de que mi pareja no le dé la gana de confirmarme esta imagen, o que luego en lo profesional tampoco se me confirme esta imagen, con lo cual tendré que empezar a cuestionar si es una buena idea funcionar con esta imagen, o a lo mejor me conviene reconocer al padre, ganar humildad, etcétera, etcétera. Sí, recuerdo una vez que leí un libro, no me acuerdo el autor, Mac algo, que era sobre el campo, se llamaba, y que hablaba de que hay como un campo energético en el cual todos estamos vinculados, y eso como que explicaba bastante el funcionamiento. O sea, para mí me cerró mucho, no sé si hablaba de las constelaciones, pero me cerró porque era como que, bueno, hay como un campo que no vemos, pero donde está todo vinculado. Claro, hay este biólogo inglés, Rupert Sheldrake, él habla de que la memoria está en el campo, no en el interior de las personas, que hay campos de conocimiento, campos de impresión, campos de resonancia, donde la información se plasma en este campo, ¿no? Y parecería que las constelaciones fueran una evidencia de que esto es así, de que la información no se transmite solo con palabras o con los aspectos no verbales, sino que la información está en el campo cuando lo creamos para acceder a esta información. De hecho, también el cuerpo es un campo de información, y muchas terapias trabajan con lo somático, porque lo somático lleva la cuenta de nuestra historia y de muchas cosas que han quedado suprimidas o apartadas, porque fueron la forma que encontramos para evitar el dolor o encontrar recursos para tirar adelante. Así que la terapia o el contexto terapéutico lo podríamos denominar como un espacio donde se crean las condiciones para que la información que necesita emerger para ser integrada pueda surgir y las constelaciones es exactamente esto lo que hacen, lo cual permite que las personas puedan mirar claramente e integrar lo que no fue resuelto. Ya fuera una separación, ya fuera un divorcio, ya fuera un asunto con los padres, ya fuera algo de nuestro árbol genealógico que quedó pendiente en su resolución, porque también una idea básica del trabajo de constelaciones es de que la persona está participada por este árbol genealógico y que le influye no solo lo biográfico, sino lo transbiográfico. Un abuelo que vivió una hambruna o que sufrió, qué sé yo, una migración, que claro, por ejemplo, en Uruguay y en Argentina suceden mucho estas migraciones, pues esto crea un impacto en el árbol genealógico que genera recursos, aprendizajes en sus descendientes también. A veces genera cargas y herencias de carga que hace 100 años ciertos aprendizajes fueron necesarios, pero ya no lo son. Claro. ¿Y cómo se explica, por ejemplo, esto de que las personas que están observando la constelación, bueno, ni que hablar los que son elegidos para representar que están trabajando fuertemente, pero los que observan también están trabajando en eso que vienen a tratar, digamos, esa inquietud que tienen, esa pregunta, y van a esa sesión, y están todos trabajando, de alguna manera, a distintos niveles? Claro, claro, piensa que todos los problemas que tenemos tienen un transfonde de índole sistémica y vincular. En el fondo los grandes asuntos son pocos. Los padres, los hermanos, el árbol genealógico, de dónde venimos, la sexualidad, la pareja, las exparejas, los hijos, el trabajo, la salud, los duelos, la muerte, son los grandes temas del vivir. Y estos grandes temas salen constantemente en el trabajo de constelaciones. Así que cada constelación es una oportunidad para que cada asistente pueda dialogar con lo que va surgiendo y repensar sus asuntos que están relacionados con su propia problemática. Y uno viene porque tiene un tema de pareja, y otro viene porque tiene un tema de salud psicológica o un trastorno de ansiedad que no deja de ser el síntoma visible de una dinámica vincular no visible. El otro tiene un problema con el hijo, el otro el duelo por la muerte de alguien, el otro un asunto profesional, el otro un asunto de salud. Y claro, constelaciones trabaja con universales, con escenografía cerca de los universales, vinculares. Entonces, pues hay un aprendizaje y una clarificación de los propios asuntos en general, aunque uno ni siquiera haga su propia constelación. Es como las terapias de grupo, que en una terapia de grupo uno puede estar trabajando su tema y por resonancia los otros también trabajan su propio tema. Claro. Bueno, hablábamos del campo, esto que está ahí como en el aire, que a veces pienso en otras terapias que también toman de esto. Estoy pensando en los registros akáshicos, por ejemplo, que hay como una, se busca una información de un cierto campo, la biodecodificación que buscan los ancestros, el psicoanálisis, ¿no? Son todas vertientes, distintas formas de ir a buscar, ir a buscar llaves o no sé cómo llamarle resoluciones a nudos que tenemos, ¿no? Está también el trabajo con el cuerpo, el trabajo con el campo, con eso que está ahí, que nos rodea, esa energía, eso que está ahí y que nos está determinando, pero también el cuerpo, el cuerpo como gran espacio de respuesta o de vía de llegar a ciertas respuestas. Claro, claro. El cuerpo es el gran vehículo a través del cual experimentamos la vida. Es el gran laboratorio que nos hace sentir, construir, experimentar. Así que todo está alojado en el cuerpo. Toda la historia de nuestra familia y nuestra propia historia está alojada en el cuerpo. Así que yo creo que toda terapia o toda transformación terapéutica pasa por la atención al cuerpo y de hecho el efecto de las terapias o de las transformaciones es que la persona experimenta cambios físicos, cambios corporales, ciertas sensaciones, ciertas cargas en los hombros que se diluyen. justo ayer recibía un mail de una persona que hizo una constelación hace un tiempo donde confrontó, por ejemplo, pues las palizas y malos tratos que había recibido de sus padres y en lugar de esconder estas heridas defendiéndose de ellas con un manto de dureza pudo entrar en estas heridas y decía que había experimentado como una liberación energética como si un montón de espontaneidad y cosas trabadas pues estuvieran desparramando y liberando en el cuerpo. Así que, claro, para mí el proceso de transformación o de terapia es sustancial y material, no solo es una fantasía de la mente, no solo es una comprensión ideológica de las cosas, sino que necesariamente tiene este correlato vital y experiencial que es el cuerpo porque todo lo vivimos en el cuerpo. Como dice Bessel van der Kol en un libro legendario, el cuerpo lleva la cuenta de todo. Así que, una constelación con suerte lo que hace es generar un proceso que induce transformaciones también en la manera en que nuestro cuerpo vive ciertas cosas. Piensa que la madre, el padre, todos nuestros vínculos están alojados en nuestro sentir corporal. Todas nuestras emociones están alojadas en nuestro sentir corporal. incluso nuestra posición vital, nuestros pensamientos están alojados en nuestro sentir corporal. Así que, el cuerpo es la madre de todo y vehículo necesario para todo. Ahora, no todas las personas logran conectar fácilmente con su cuerpo. Muchas personas están en la cabeza. ¿Hay que tener una plasticidad especial para poder tener un trabajo en constelaciones profundo? ¿O eso es algo que se va adquiriendo? Porque a veces por ahí una persona va a una constelación y le cuesta entrar en esa sintonía. Claro, lo que pasa es que yo creo que el concepto de hacer una constelación es equivocado. Yo creo que el concepto adecuado es el de acompañar personas a través de una constelación. A veces hacer una constelación ni siquiera sería indicado si previamente la persona no tiene y ahí hay que trabajar en esta dirección un grado de atención, de presencia, de conexión consigo misma que esto se logra en el acompañamiento. En mi opinión no se trata de hacer constelaciones sino de trabajar con la persona que está ahí planteando un problema y a veces parte del trabajo consiste en investigar cómo experimenta este problema en su cuerpo o cómo siente lo que siente o darse cuenta de los gestos o de los microgestos, es decir, de cómo la persona está ahí tratando de lidiar con su vida y con su dignidad y todo esto lo hace a través de su cuerpo. Es cierto que hay personas que tienen una larga experiencia en desconectarse de sus vivencias y de sus vivencias corporales pero justamente se trata de irse reconectando para reposeerse porque todo lo que vivimos lo vivimos en el cuerpo insisto en esta idea. Entonces, claro, en el espacio relacional previo a construir una constelación se juega el código de cómo se establece la relación entre el consultante y el terapeuta en constelaciones pero también cómo evocar la presencia y la atención al cuerpo del consultante. Claro, o sea, no siempre se logra hacer efectivamente la constelación. Estoy pensando, por ejemplo, haciendo un paralelismo con la meditación. Uno dice, voy a meditar, o sea, meditar es algo que puede llegar a suceder o no y la mayoría de las veces no sucede, o sea, la persona se sienta a tratar de hacer una práctica, ¿no? Pero meditar es algo que puede suceder o no. Y lo mismo capaz con las constelaciones, o sea, uno se pone en disposición para hacer un trabajo y se llega hasta donde se llega, por ahí no lograste hacer una constelación. ¿Puede ser que pase algo así? Puede ser, de hecho, yo insisto a veces para la persona incluso puede ser más importante darse cuenta de alguna cosa propia que construir una constelación, una constelación hay que marcarla dentro de un proceso. Así que, es decir, se necesita alguien presente para poder digerir y procesar la constelación. Entonces, Vergel, Pringer, por ejemplo, con algunas personas no hacía una constelación, sino que creaba un espacio para estar más cerca de sí mismas. Yo siempre digo que lo que hace la terapia es ponernos más cerca de nosotros mismos y la manera de hacerlo es a través de la atención. La meditación también es una gran herramienta y meditar significa estar ahí con lo que hay, con lo que hay, sea lo que sea. A veces nos cuesta permanecer en la meditación porque empiezan a aparecer sensaciones incómodas y huimos de ellas, pero meditar significa estar ahí y abrazar todo lo que sucede aunque sea incómodo. Y, de hecho, una terapia es lo que hace también para poder incluir lo incómodo y transformarlo, incluir lo doloroso, difícil, enojado, rabioso, asustado, confuso y transformarlo en claridad y si cabe en amorosidad también. Claro, la clave está justamente en eso, en la presencia, que es algo que parece tan fácil o está así, se repite algo, pero, ¿por qué es tan difícil estar presente? Bueno, si te fijas en los niños pequeñitos están presentes, están ahí, están en sí mismos, están en lo que hay, no en lo que debería de haber, están ahora, luego, yo creo que es universal la caída, pasamos del universo vivido al universo pensado, el camino del pensamiento a veces nos aleja tanto de nuestro presente y de nuestra presencia, que luego necesitamos desandar el camino, así que muchas veces el proceso de progresión tiene algo de regresión también, de regresión a este paraíso natural donde espontáneamente lográbamos estar aquí, ahora y cerca de nosotros mismos, porque ahí reside la verdad de cada momento y en el fondo en todo proceso terapéutico hay una dialéctica entre las ideologías y las ideas y los argumentos y los relatos que uno tiene construido versus la realidad vivencial de los sentimientos reales que están sucediendo a cada momento y por eso muchas terapias no dejan de ser una confrontación con los cuentos que nos contamos que nos acaban alejando de nosotros mismos para llegar a reposeernos la verdad de lo que está sucediendo a cada momento porque en definitiva la verdad es lo que nos sostiene y estar bien no significa estar siempre alegre significa saber estar con lo que está sucediendo en este momento y en este momento estoy triste avergonzado asustado esta es la verdad de este momento la verdad no puede ser un problema el problema acaba siendo que no queremos sentir lo que sentimos y por esto nos alejamos de nosotros mismos y lo que hace también una constelación es tratar de que nos adentremos en estas habitaciones que hemos cerrado con llave porque ahí hay tramas familiares o secretos o cosas no solucionadas que nos pueden acarrear dolor pero claro cuando las abrimos y atravesamos este dolor sentimos sentimos más liviendad y una mayor capacidad para estar en nuestra propia piel cómodos en nuestra piel y bueno el trabajo con los ancestros el trabajo con los ancestros con los que ya no están es muy fuerte y obviamente que todos estamos atravesados por los que vinieron antes que nos están determinando y seguramente hay historias o personas que nos están en el presente marcando más y que ni sabemos pero como o sea hay personas que están como más aceitadas en este trabajo interior como estar atentos a algo que puede ser un problema para nuestra vida y que viene de atrás o sea que señales de alerta tendríamos que prestar atención para decir bueno yo necesito un trabajo de este tipo para poder integrar esta historia familiar bueno a ver la gente en realidad lo que busca es soluciones y caminos para estar bien y para estar más íntegros y más dignos en su vida así que en general la gente buscan ayuda cuando tienen un malestar entonces un camino para esta ayuda puede ser un trabajo de constelaciones y entonces ahí viene la sorpresa de que hay algunos malestares que a veces tienen que ver con ancestros o con historias por ejemplo hoy en día se han hecho experimentos y se sabe que un experimento que se hizo con ratones a los que se les daban unas descargas eléctricas cuando olían olor de cerebro y luego los hijos los nietos bisnietos y tataranietos que no habían vivido esta experiencia de descarga pues también tenían una respuesta traumática cuando olían el olor de cereza es decir hacemos aprendizajes entonces la persona tiene un problema y puede descubrir que está repitiendo un guión de enojo con los hombres pero que este guión corresponde a la historia de su abuela y no a la suya propia entonces este sentimiento de enojo que siempre vivió en el estómago o en el vientre como un caldero de fuego que busca salir como si fuera el fuego de un dragón pues en realidad es un sentimiento o una sensación que ha adoptado o heredado de una abuela o como un ejemplo que pongo en el libro de una mujer de una mujer que tenía pánico y vivía este pánico como pinchazos en el cuerpo pero quien había estado en el frente ruso en la segunda guerra mundial y había recibido heridas de metralla en distintos lugares del cuerpo como pinchazos pues era el padre así que hay aprendizajes que se impregnan y que luego heredamos como forma de funcionar entonces a la hora de buscar soluciones lo que aporta el trabajo de constelación y otros trabajos transgeneracionales es la mirada que va más allá de lo biográfico es decir de nuestra concepción y nacimiento y nos damos cuenta de que necesitamos dejar con otros anteriores vivencias que les pertenecen porque ya no son útiles para nuestra propia vida claro si yo recuerdo haber visto no sé casos por ejemplo de personas que plantean insomnio tener no sé cosas así que decís bueno de dónde viene esto ¿no? porque pero claramente siempre hay como algo que está como obstaculizando la vida ¿no? o complicando hay algo que empieza a interferir de alguna manera y es bueno es una señal de que bueno que pueda haber algo ahí ¿no? aunque no tenga nada que ver con nada o no pareciera que tuviera nada que ver con nada claro a veces los síntomas no dejan de ser enviados o señales decía Jalín Gibran de que de que de que el síntoma o la enfermedad no deja de ser el tratamiento que necesitamos ya sé que es una idea extraña pero nos viene a decir que ciertos síntomas son asistencias formas dolorosas o difíciles a las través de las cuales tratamos de encontrar resolución a ciertos problemas entonces un insomnio puede tener muchas causas aunque no siempre conocer la causa trae la solución pero puede estar radicada en aprendizajes infantiles que nos tocó vivir una excesiva cautela acerca de las cosas porque algo malo podía suceder la madre podía morir entonces uno toma un aprendizaje de hipervigilancia que luego si no se trabaja pues acaba emergiendo como un insomnio que es una dificultad en entregarse en rendirse estoy hablando de de una posibilidad puede haber muchas ¿no? pero puede ser también un síntoma heredado de algún anterior y no necesariamente pertenecer a nuestra infancia aunque claro la infancia pertenece al sistema familiar y al vínculo más importante que todos tenemos o uno de los más importantes que es con los padres así que en realidad constelaciones no solo trabajan los ancestros sino que trabajan también los vínculos de nuestra vida y muy importante la infancia y muy importante los vínculos que hemos creado nosotros con parejas exparejas con hijos con hermanos también sí bien bueno van a poder profundizar en todos estos temas en esta gran aventura que son las constelaciones para poder vivir mejor en este libro que bueno editaste con Planeta Constelar la vida muchísimas gracias Joan gracias a ti gracias a ti y nada encantado de poder hablar un poco y que nada que se sepa también de este libro de Uruguay París hay país que aprecio mucho al que me gusta ir y es raro que pasen dos años que no pase por Montevideo o por Punta del Este donde estuve en Enero donde estuve también en Octubre en Octubre estuve en Montevideo y en y en Punta del Este en este congreso de no me acuerdo el título de emprendedores o de empresarios que se suele hacer un evento muy grande sí y ahí tuve la oportunidad de hablar ¿cómo se llama? algo de fórum no me acuerdo mucho pero ah esto el fórum el fórum sí 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 el fórum y tuve la oportunidad de hablar acerca de de cuán importante la buena construcción de los vínculos dentro de nosotros también para el desempeño y el camino profesional y el éxito empresarial sí porque son comunidades también claro bien bueno esperamos tu próxima visita bueno muchas gracias muchas gracias